El es embajador de Colombia en Venezuela, Fernando Marín Valencia, y un abogado de su firma constructora, Richard Harris Ricardo, aceptaron cargos de soborno ante un juez de control de garantía de Barranquilla, al ofrecer dinero a un testigo clave de la Fiscalía para que no los vinculara dentro del proceso que se lleva contra ellos en el cartel de la contratación en Bogotá. Frente a los hechos imputados en el día de hoy, yo les presto ante ustedes mi arrepentimiento porque ante el desespero y la ansiedad, que solo puede entender quién vive lo que me ha sucedido, debo reconocer y aceptar los cargos de la Fiscalía en el día de hoy como cierto. Fue un error en la vida y asumieron su error y aceptaron los cargos. El juez le concedió la detención domiciliaria a los imputados. Harry Ricardo cumplirá la medida en su residencia en el barrio Miramar de Barranquilla y Marín Valencia será trasladado a su apartamento en Bogotá.